Cambiamos ahora de tema y nos referimos al sur de la provincia, al departamento de General Alvear. Porque en las últimas horas se viralizó a través de redes sociales un video que muestra expresamente violencia de género a cargo de una persona que además es funcionaria de la provincia. Hablamos del titular de ANSES allí en ese departamento que se lo ve en esta oficina que es privada, es de su empresa privada. Claro, se trata de Julio Fonsalida y como bien marcas está en esa oficina que pertenece a la empresa privada del además titular de ANSES en General Alvear. Y luego de un diálogo bastante exacerbado con su secretaria, bueno, las imágenes hablan por sí solas, se pone de pie, luego la persigue, por decirlo de alguna forma, y termina golpeándola. Bueno, el hecho ocurrió el pasado mes de septiembre en la empresa La Carusina que pertenece a esta persona, al actual funcionario, y desde la cual se dedica al embotellamiento y distribución de agua. Bueno, la víctima, la mujer que vemos allí en las imágenes, es una antigua empleada de la empresa, la cual dejó de trabajar, claro, luego de este violento hecho. Además, debido a este incidente, un comunicado oficial por parte de la comuna de General Alvear, Alvear, encabezada por el radical Walter Marcolini, quien solicita al Gobierno Nacional la separación inmediata e indeclinable del funcionario involucrado de su cargo en ANSES y también su correspondiente reemplazo. Cuanto menos, ¿no? La renuncia, o al menos, en este caso, lo despiden de las funciones públicas. Posiblemente una denuncia también le caiga a esta persona que a uno le da bastante bronca. Ver las imágenes, esta mujer no habría erradicado la denuncia, posiblemente ahora haya más actividad al respecto, pero un funcionario público que, sin problemas, la golpea, la golpea en la cabeza, además de gritarle en esta situación que estamos viendo en imagen. La Cámara de Seguridad, en este caso algo que no percató definitivamente Julio Fonsalida. Bueno, y desde General Alvear, si te parece, Cata, nos mudamos.